Tengo mis dos ojos abiertos para estar muy atento por si te puedo ayudar. Tiramos el Dado de la Paz y a ver si conseguimos que quien sea se arregle con el jardinero, a ver si suelta. Anda, mirad, lo que ha salido hoy en el Dado de la Paz del Living Peace Internacional. Soy el primero en amar. Vale, 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 pues nada, aquí a ver si vosotros me podéis dar vuestro cariño, porque estoy en el Dado de no saber qué es esta divinanza. ¿Vosotros queréis ser los primeros en amar? Mandadme al canal vuestras experiencias de paz y decirme también, pues mira, hoy he hecho esto, cuando he visto tu vídeo he sido el primero en amar haciendo esto. Pues he visto a alguien triste por la ventana porque no podía estar más tiempo allí y llorando un poquito. Y le he dicho, tranquilo, que no pasa nada, que todo va a salir bien. Y esto veréis que hoy se termina pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya le hablo cariño que no sé el canal que no hay que tener en el día hoy es quarta feira y vamos a dar la paz y también hoy día hacemos un minuto de silencio para paz y por todos estos doentes y médicos y enfermeiros de estos vírus que está a acontecer vamos estar todos atentos olha engraçado otra vez escutar o outro vamos fazer isso mais uma vez y no se esqueçam de estar atentos ao que está a acontecer ok un bom dia de trabajo para você é um coração que se anima com palavras aqui lhe presento minha tareia eu vou praticar com minha família em casa em esta quarentena e já lhe vou dizer os quadros que pusimos e as pautas que nos distem nael nos perdonamos me amo amo la otra persona profe escucho al otro amo a todos a la cuenta de tres uno dos tres dos dois 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 Siente, siente la paz contigo Siente, siente, siente la paz contigo Siente, siente, siente la paz contigo